Los países respetan bastante a Perú por la técnica que tenemos y la forma, y más que nada porque somos muy buenos, o sea, es como que venga un peruano y dice, debe tener muy buen gata o debe ser muy buen comitero. Claro, se impone respeto en el campo, claro. Muéstranos tu medalla, por favor, muéstranos la de la cámara, para que la vean, a ver, levántala un poquito para que la podamos tener en pantalla, ahí está la medalla de plata de Nela. Esta medalla fue obtenida por equipos, ¿verdad? Sí. Cuéntanos un poquito cómo es que se desarrolla la competencia por equipos. Por equipos es un triángulo, al medio, derecha, izquierda, donde las tres se competen, o sea, tienen que hacerlo todo igual, demasiado coordinado, así como metemos fuerza, tiene que ser coordinado. Sincronizado. Solo una, exacto. Es como que las tres, pero solo una persona lo hace. De eso se trata el gata equipo. Ahora, ¿qué dificultad supone hacer gata por equipo comparado con hacerlo de manera individual? Cuando eres tú sola, depende de ti, ¿no es cierto? Pero aquí tienes que sincronizarte con las compañeras. Es como que el carácter de cada persona, o sea, un gata es como tu personalidad. Imagínate ser de tres, o sea, tenemos que fusionarnos las tres, tenemos que estar en la respiración más que nada, y tenemos que sentirnos. Eso es lo más importante, para que sea un buen gata coordinado. Claro. ¿Cómo sentirnos? Tarde de ya saber cómo... Claro, claro. O sea, es lo que siempre le digo a mi equipo, ¿no? Hay que sentirnos, es como que respiramos, y es algo como que, no sé, nos conectamos, algo así se podría decir. ¿Y cuánto tiempo les puede tomar armar una rutina para que quede así perfecta? No sé decirte, más que nada es porque, por nuestro nivel de técnica, que tenemos las tres. Más que nada porque hemos entrenado desde pequeñas, somos del mismo club, y pues, nos conocemos. Claro. Hace un instante dijiste que a Perú se le respeta mucho a nivel internacional. ¿A qué crees que se debe este crecimiento? Bueno, no sé decirle, tal vez los entrenadores o, más que nada, nosotros mismos, creo que es por la garra que tiene Perú siempre, un peruano siempre tiene garra, y creo que es eso, más que nada. Ahora, en tu caso, ¿cómo es que llegas al gata? Bueno, comencé a entrenar desde los siete años, y mi sensei, que se llama Jesús Tapia, él me dijo que tenía muy buen nivel en gata, que no me rendiera nunca, porque siempre quedaba tercera, y eso me molestaba. Y este... ¿Tú querías quedar primera? Siempre quería quedar primera, claro, pero yo pues sí seguí entrenando, él fue la persona que siempre decía, Nela, no te rindas, Nela, no te rindas, y así pues, sin querer llegué a la selección, y eso en el equipo, y pues, ahora estoy acá y pegando en mi medalla. ¿Pasaste por el kumite? Porque nos ha pasado con muchas de tus compañeras que nos cuentan, que entraron por el kumite, ¿no es cierto? Por diversas razones, pero el karate siempre se asocia al combate. Ya, claro, no sé, más que nada, sí, a mí me encanta el kumite, pero también me encanta el kata, y lo preferí, pues, más que nada, y la mayoría, claro, te dice, ah, tranquila, este, seguro debes de pegar, es algo que siempre tengo que explicar, siempre, siempre me hace tipo de bromas. ¿Hay muchas diferencias entre el kata y el kumite? Eh, claro, este, bueno, no es tanta diferencia, claro, que en el kata es como que, ves a una persona haciendo rutina y dices, oye, ¿por qué es eso? O sea, es como que no entiendes, pero en realidad nosotros te enseñamos todas las técnicas, todo lo que usamos para atacar, para defenderte o atacar, que en kumite es combate, que peleas con dos personas y es por puntaje, claro. En las otras es por bandera. Banderas, o sea, los, el jurado va sacando banderas de acuerdo a la valoración. Claro, en los colores, o sea, para competir es rojo y azul, que saca y hago, y este, ponte, son cinco juradas, son cinco jurados y gana el azul, son todos azul, a veces cuesta que es tres a dos, así. Claro. Ahora, nos contabas que una presentación de kata tiene dos partes, ¿no es cierto? Claro, sí. ¿De qué se trata cada una? El kata es donde te estamos enseñando las técnicas, y el kumite es la aplicación, diré, el unkai es la aplicación, donde te mostramos por qué usamos todas esas técnicas. O sea, la segunda parte es como una pelea de exhibición, digamos. Sí, sí, sí. Es muy bacala en hacer un kai, de verdad. ¿Te gusta? Claro, es que a ti te gustan las dos modalidades. Sí, en un kai más que nada se tiene que vivir, es decir, sí, se golpea así y todo. Claro. ¿Y qué significa para ti representar al país en esta modalidad? Lo ha sido bien, es muy bonito estar parada y representada a tu país, ver tantos países y decir, no, tengo que ganar, es demasiado bonito, de verdad. O sea, no sabría cómo explicarlo, pero soy muy feliz cuando entro al tatami a competir, así, de verdad, me encanta. ¿Llevas muchos años como seleccionada? Sí, este, los 14, 15, 16, 17, 18, 20. Nela, ¿qué se viene de aquí en adelante, este fin de año? Bueno, este, el mundial en Indonesia, pero lamentablemente no hay por equipos mundial. ¿Individual? ¿Solo individual? Sí, solo individual y más pequeños, pues. Y, nada, solamente desearle más que nada a mis compañeros que entrenemos, sea fuerte, pero tiene que ganar una nueva mundial. Claro, ¿tú vas a ir a este mundial? No, ya estamos, 18-20 no compite. Ah, ya, son categorías. Sí, lamentablemente, pero igual, deseo lo mejor a mis compañeros. Claro, ¿ya vendrá definitivamente un mundial para ustedes? Sí, bueno, claro, ya sería este, de mayores ya. Sí, bueno, ya está, ya está, ya está, ya está.